Música Esta propuesta de conversatorio es del seminario de investigación del grupo 2018-2 y pues la verdad está a cargo de ellos. Yo soy la docente, Diana Moreno, pero de más estoy acá acompañándolos, pero ellos son los responsables. Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos de parte del seminario de investigación. Bueno, entonces bienvenidos al segundo conversatorio de líneas de investigación del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Espacio de encuentro para abordar desde la investigación educativa los retos y perspectivas del mundo contemporáneo. Buenas tardes, como líneas de investigación que nos acompañan el día de hoy, se encuentran el grupo Biología, Enseñanza y Realidades, con la profe Sonia Martínez y Pablo Ortiz. El grupo Cascada, la línea Enseñanza Ambiental, Retos y Perspectivas, con la profesora Carolina Vargas. Estudios Ecológicos para la Conservación de los Sistemas Acuáticos de la Región Andina, Sara, con el profesor Francisco Medellín. El grupo Conocimiento Profesional del Profesor en Ciencias, con el profesor Edgar Barbuena. El grupo de Investigación Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad. La línea de Educación en Ciencias y Formación Ambiental, con la profe Heidi Paola Jiménez. El grupo Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, con la profe Norma Constanza Castaño. Y el grupo de Estudios de la Enseñanza de la Biología, la línea de Investigación Biodidáctica y Recursos Educativos, con el profe Carlos Julio Vargas. Bueno, los objetivos de este encuentro. Bueno, el primero es generar un espacio de encuentro que posibilite la divulgación del trabajo que se desarrolla dentro de las diferentes líneas de investigación de la Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. El segundo es desarrollar bajo preguntas orientadoras la presentación, propósitos, metodologías y propuestas de cada una de las líneas de investigación del Departamento de Biología de la UPN, enfocándose en la construcción de nuevo conocimiento y sus aportes a los contextos educativos. Como preguntas orientadoras, el día de hoy tenemos de qué manera aporta la línea de investigación a la construcción del nuevo conocimiento, desde qué enfoques y paradigmas son guiadas y orientadas las investigaciones realizadas desde la línea y cuál es el impacto que han tenido los trabajos realizados al interior de la línea de investigación en diferentes contextos educativos. Ya vamos a explicar. Bueno, entonces, el presente conversatorio se constituye como un espacio para abordar el trabajo que se realiza en las diferentes líneas de investigación del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. En este se pretende que maestros y estudiantes que representen cada línea aborden las preguntas orientadoras de acuerdo a sus objetivos, metodologías y trabajos propuestos, con el fin de que los estudiantes pertenecientes al ciclo de fundamentación de la licenciatura puedan diseñar sus trabajos de práctica pedagógica y trabajos de grado, en estas teniendo en cuenta sus gustos e intereses. Para esto, se va a leer una de las preguntas orientadoras y cada persona que represente la línea se va a demorar alrededor de seis minutos para responder. Mati. Bueno, la primera pregunta es de qué manera aporta la línea de investigación a la construcción de nuevo conocimiento. Si quieren empezar, viajamos. Bueno, soy Sonia Martínez, de la línea Biología, Enseñanza y Realidades. Nosotros, según la etapa, buenas, somos el grupo más activo reconocido por... La Conciencia. La vez pasada. Y nosotros, con la experiencia que tenemos, contribuimos en la generación de nuevo conocimiento sobre las realidades educativas. Trabajamos con énfasis en la investigación de profesores del distrito, pero también a nivel nacional con el Ministerio de Educación, fortaleciendo las líneas de investigación del grupo a partir de estas problemáticas emergidas de los contextos. También contribuimos en la cualificación de profesores de ciencias y en particular de biología en formación y en ejercicio. En formación y en ejercicio, como decíamos, a nivel distrital y nacional, con los aportes de las diferentes líneas, intralínea, reconociendo las diferentes problemáticas en el aula referidas a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, fortaleciendo también los proyectos curriculares de las licenciaturas en biología de la universidad pedagógica y de la universidad distrital, porque nuestro grupo está conformado por profesores de ambas universidades. El motivar el interés hacia la investigación educativa. Nosotros nos basamos en una epistemología alternativa, que seguramente en las siguientes preguntas lo podemos ampliar. Complementando un poquito, buenas tardes para todos. Digamos que hay como tres lugares centrados en el equipo, el uno está en el marco del conocimiento profesional del maestro de biología o del profesor de biología, tratando de referenciar cinco conocimientos que según Fonseca se interactúan y permiten resignificar ese tipo de construcción, el conocimiento experiencial, el conocimiento de la historia de vida, el conocimiento del contexto, el conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento de la didáctica de las ciencias naturales. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Julio Vargas Belandia. Bueno, buenas tardes para todos y todas. De antemano quiero aplaudir y celebrar este espacio tan importante para el desarrollo de la investigación del departamento de biología. Como ustedes saben y todos creo que lo han visto en las clases, el escenario de la investigación como un componente fundamental en el proceso de formación del licenciado es un aporte significativo para este proyecto curricular y es muy chévere estar acá con los compañeros, con los colegas y con los estudiantes haciendo investigación, desde la perspectiva de la formación de maestros. Entonces, celebrar este lugar. ¿Cómo aporta la línea biodidáctica a la construcción de conocimiento? Pues lo hace desde dos lugares importantes, que es la práctica docente y desde el acompañamiento a trabajos de grado. Digamos, es una manera de poder aportar en la construcción de conocimiento. La segunda fue que la pregunta me generó mucha inquietud, porque, digamos, ¿cómo aportan a construcción de conocimiento? Yo creo que el quehacer mismo de la línea ya genera conocimiento. Y a ese respecto, la línea se ha preguntado por la categoría de conocimiento y pues les comparto, digamos, un aporte significativo que hemos hecho. Primero, hemos entendido el conocimiento como un artefacto, como una invención cultural e histórica en la perspectiva educativa y ahí ha aportado la línea. Hemos también tenido el conocimiento como una construcción colectiva, donde se generan espacios para que haya una negociación simbólica por los que participan en eso llamado conocimiento escolar. Y a eso le ha apostado la línea. Y por último, la línea tiene claro que el conocimiento ha discutido tres lugares históricos. Y es que el conocimiento discute la categoría de verdad, la categoría de poder y la categoría de legitimidad en el contexto educativo. Y ahí la línea ha intentado aportar en la comprensión de esa categoría de conocimiento desde la mirada escolar. Ahí podría decir que ha sido como ha aportado la línea en la perspectiva del conocimiento. ¿Cómo hemos… ¿Cómo hemos ayudado o contribuido a la construcción de nuevo conocimiento? Pues básicamente en la línea SARA lo que nos enfocamos es a generar monitoreos de sistemas acuáticos lénticos y lóticos. Y una de las perspectivas que hemos trabajado es sacar índices de bioindicación regional a nivel Cundinamarca. El grupo de investigación y la línea, en él recae la colección de insectos acuáticos. Y más que una colección de referencia, es una colección también de docencia. Y ahí están depositados más o menos 12 mil especímenes en una colección en líquido, en la cual han venido diferentes especialistas a lo largo de mucho tiempo. La colección abre sus puertas en 1994 con la profesora María Eugenia y en el 97 queda ratificada por el Instituto Alexander von Humboldt. Desde ahí comenzamos a hacer estudios limnológicos para hacer bioindicación. En este momento, a partir de los trabajos de grado, hemos sacado mapas de distribución de los diferentes órdenes de insectos acuáticos. Son trabajos de ustedes. También hemos sacado estrategias educativas que tienen que ver con la enseñanza de conceptos ecológicos. Y en este momento, el Semillero de Investigación ECO trabaja en una caja de herramientas que se llama Aguacachaca, que es posibilitar la enseñanza de la gobernanza del agua en algunos colegios distritales. Y ese proyecto lo maneja la profesora Ivette Delgadillo. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Dentro del Grupo Cascada, la línea que manejamos desde la visión ambiental, justamente lo que propone es una idea de enseñanza ambiental más no de educación ambiental. Lo que hemos venido trabajando es la visión política y económica del concepto de ambiente. Hemos localizado y deslocalizado el concepto de medio ambiente dentro y fuera de la escuela. Entonces, básicamente, lo que hacemos es esa revisión, ¿cierto?, de la normativa, de la ley, de la política, de todo lo que ha surgido alrededor del concepto ambiente ambiente y cómo este concepto ambiente se inserta en la escuela. Entonces, la visión que manejamos es esa otra parte, ¿cierto?, de lo que se habla de educación ambiental en una institución educativa. ¿Qué significa que la educación ambiental haya llegado a Latinoamérica y cómo se ha venido trabajando desde las diferentes áreas de las ciencias naturales y cómo se ha insertado en el currículo, digamos que este discurso de la educación ambiental? En ese sentido, lo que trabajamos desde la línea en la producción de conocimiento es una forma distinta, diversa, otras miradas de trabajar el ambiente. Entonces, hemos configurado distinto la visión verde del ambiente, la visión romántica del ambiente, el ambientalismo, el ecologismo por sí mismo y lo que hacemos es tratar de estudiar esas cuestiones económicas y políticas que han hecho, ¿cierto?, que los profesores que están en aula tengan de alguna manera dos o tres lineamientos o lineamientos que son demasiado ajustados para trabajar sobre el ambiente. Hemos trabajado desde proyectos políticos en el sentido de mirar qué es eso de la política de educación ambiental y hemos trabajado, por ejemplo, con entidades como Corpo Séptima, cómo es desde lo obligatorio lo que toca hacer, cómo podemos dar otra mirada a esa pedagogía y a esa enseñanza ambiental, cómo podemos reconfigurarla, ¿cierto?, cómo podemos trabajar desde un sentido y significado diferente, significa constituir el ambiente desde otras miradas. En ese sentido, entonces, el ambiente se puede trabajar desde el arte, se puede trabajar desde el cuidado de sí, desde el cuerpo, desde la misma configuración de la sexualidad, se ha podido trabajar el ambiente. Hemos trabajado las políticas como tal y, por supuesto, la idea es que el maestro configure un saber distinto para acercarse a una propuesta distinta de enseñanza ambiental en una relación más de interacción con eso llamado ambiente. Entonces, básicamente, lo que hacemos es cuestionar el cuidado de la vida misma, pero desde el respeto por sí para poder comprender y cuidar la vida del otro o del otro. Entonces, básicamente eso trabajamos. Hemos configurado proyectos desde aportes al PRAW de la universidad en algunos inicios y hemos trabajado también con la, con el significado de la visión ambiental que ha tenido la facultad, cuáles han sido las tendencias y de alguna manera cómo se ha entendido la dimensión ambiental dentro de la facultad de ciencia y tecnología y en ese sentido, pues seguimos trabajando desde otras miradas para configurar el ambiente. Bueno, buenas tardes. Yo vengo en representación de la línea de educación en ciencias y formación ambiental en la que se encuentra la profesora Rocío Pérez, la profesora Diana y pues mi persona. Básicamente, la producción de conocimiento en la que la línea se ha enfatizado, pues ha sido el reconocimiento de las comunidades y de los contextos. Nosotros no solamente trabajamos en escenarios escolares, sino también en fundaciones, en diferentes sitios, no solo urbanos, sino rurales, y la idea es acercar precisamente al conocimiento de esos contextos. Realmente, la escuela hace unos proyectos ambientales escolares que están alejados realmente de conocer los territorios y en ese orden de ideas pensamos que el formador, ustedes, los futuros profesionales, no tienen que dar la espalda a esas realidades ambientales. El ambiente conocido no solamente como la parte natural, sino todo lo que está inmerso en él. Aprovechamos de la enseñanza de la biología en que nos acercamos a los territorios precisamente porque la biología nos da la herramienta para conocer los territorios desde diferentes índoles, desde la botánica, desde la limnología, desde diferentes ópticas y de esa manera pues aprovechamos precisamente la biología para que los estudiantes en este caso puedan conocer sus territorios aunque pasen por ese mismo lugar mil veces, la biología nos da esa posibilidad de que ellos tengan como una resignificación de esos lugares y generen apropiación porque también apostamos al hecho de que a partir de la apropiación de los territorios podemos generar en ellos liderazgo ambiental y la promoción de diferentes pues fenómenos como tal en las comunidades. Entonces la línea trabaja como ese vínculo que hay entre la universidad, la escuela y los territorios específicamente con las comunidades. buenas tardes el grupo enseñanza de la biología y diversidad cultural tiene un campo de problemas que es el asunto de la homogenización de una única manera de ver el mundo que propicia digamos el conocimiento occidental o en nuestro caso occidentalizado y todos los procesos de exclusión a que desde la educación se dan lugar ahí, eso pues a grandes rasgos. Desde esa perspectiva de problematización de la enseñanza de la biología en que aportamos uno el reconocimiento de las diferencias no hay una sola forma de pensar lo vivo no hay una sola forma de pensar o de actuar frente a la naturaleza sino que hay distintas formas la historia de la humanidad misma lo puede verificar y ante todo pues digamos desde una perspectiva que yo diría política pues es pensar en procesos desde la enseñanza de la biología pensar en procesos de inclusión y de equidad eso por un lado hay dos líneas de investigación una se llama concepciones de la vida en contextos diversos la otra línea se llama bioarte también obviamente le estamos aportando conocimiento a la enseñanza de la biología cuando decimos que lo vivo no puede estar para la enseñanza de la biología por fuera de una o aislada o a distancia de unas concepciones de vida cierto si es volver a traer a la enseñanza de la biología digamos esas concepciones de la vida que en última son las concepciones pueden ser las concepciones de los niños de los adolescentes o de los jóvenes con los que estamos de quienes somos profesores cierto traer la vida al aula de clase de biología en otros términos el otro asunto Diana es el asunto de la transdisciplinaridad bueno bien buenas tardes si bien otro de los puntos también centrales desde nuestra línea de investigación tiene que ver con los trabajos a nivel de la transdisciplinaridad para nosotros es muy importante hacer ese reconocimiento que tienen las comunidades y esos saberes que circundan al interior de ellas y traerla a discusión a reflexión como forma interrogante como problematización para hacer ese abordaje de la enseñanza de la biología de una manera muy transdisciplinar por otra parte también cobra sentido el pensar esas diferentes líneas de investigación que tenemos en el grupo y es el abordaje mismo que tienen estas para concebir la vida como decía la profesora Costanza y de qué manera podemos también llegar haciendo esa identificación de esas diferentes pedagogías que circulan en los conocimientos que tienen las comunidades campesinas indígenas afrocolombianas que son muy importantes para poder hacer una comprensión de esa biología en contexto buenas buenas tardes soy Edgar Balbuena y coordino el grupo de investigación conocimiento profesional del profesor de ciencias a la pregunta qué aporta nuestro grupo de investigación en la producción de conocimiento yo lo visualizaría fundamentalmente en dos sentidos uno desde la perspectiva más de lo que configura la llamada comunidad académica de acuerdo con los parámetros que establecen esas exigencias de calidad y otro en lo que tiene que ver con la vida misma de la acción y la práctica del profesor entonces desde que considero que esta última es el sentido mayor de nuestro grupo de investigación que se ocupa de comprender cómo el profesor construye un conocimiento que lo identifica y que lo diferencia de otros profesionales cómo se de qué se compone ese conocimiento cómo se va consolidando qué limitaciones hay entonces al respecto pues creemos que la principal producción de conocimiento tiene que ver precisamente con el mismo profesor como sujeto de conocimiento acompañada de los profesores en las investigaciones y a partir de esos acompañamientos entender cómo es el conocimiento y cómo eso que está un tanto oculto se puede visibilizar y se puede formalizar y a partir de esa identificación del conocimiento del profesor también entender las propias prácticas y transformarlas entonces pienso que el principal aporte del conocimiento va en ese sentido en el otro que es ya digamos el de la formalización del conocimiento a través de publicaciones pues les invito para no ser aquí pesado a que visiten en conciencia el grupo black para que vean allí las producciones que hemos tenido en publicaciones de revistas y libros y eventos ese conocimiento del profesor pues lo abordamos desde diferentes perspectivas las cuales poco a poco se han ido a través de los 11 años de existencia del grupo configurando en líneas de investigación una línea de investigación tiene que ver con los trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias y de la biología otra tiene que ver con la enseñanza de las ciencias en niños en el nivel de educación primaria otro tiene que ver con la enseñanza de las ciencias y de la biología en contextos no convencionales y otro tiene que ver por supuesto con el conocimiento didáctico del contenido biológico pues que tiene que ver con la producción de un conocimiento particular que es conocimiento didáctico de lo que implica qué enseñar biología cómo enseñar biología para qué enseñar biología la importancia de entender los diferentes tipos de conocimientos y saberes que confluyen en el aula en la escuela en el escenario de enseñanza y de aprendizaje cuando se enseña biología la otra línea de investigación al interior de nuestro grupo es las relaciones entre historia epistemología y filosofía de la ciencia y la biología y su relación con la enseñanza de la biología si me permiten un estudiante podría compartir por ejemplo los desarrollos que estamos teniendo en producción de conocimiento al respecto en un proyecto de investigación que estamos haciendo en este semestre Buenas tardes Mi nombre es Alejandro soy integrante del grupo conocimiento profesional y profesor en ciencias actualmente estoy trabajando pues actualmente estoy desarrollando mi trabajo de grado en número uno bueno en lo que nos compete en cuanto a la línea de investigación de la epistemología de la historia de la filosofía de las ciencias actualmente se está desarrollando la epistemología del concepto biodiversidad a partir de la revisión de análisis documental entendemos la biodiversidad como un concepto polisémico un concepto muy o sea no tiene una definición establecida el grupo de investigación acompañado de cuatro maestros tres estudiantes y un egresado de la licenciatura en biología se han podido establecer cuatro dimensiones que abarcan grandes rasgos la primera es la sociocultural tenemos una dimensión también filosófica una dimensión biológica y la otra una dimensión política estas cuatro dimensiones son atravesadas por una quinta dimensión que es la dimensión educativa que es la que nos compete como licenciados que enseñar y cómo enseñar esa biodiversidad desde diferentes dimensiones es ir un poco más allá de cómo nos han enseñado un poco cómo vemos la biodiversidad más bien y pues mirar otras dimensiones nos basamos en diferentes autores la profesora Rocío Pérez el profesor Gonzalo Bermúdez el profesor Guillermo Fonseca Edward Wilson entre otros autores también tenemos miramos mucho lo que es el convenio de la cumbre de río del 92 para mirar y alimentar las diferentes dimensiones que construyen y fundamentan un mejor concepto de lo que es el término de biodiversidad gracias lo primero es reconocer que en cada línea de investigación hay una historia una historicidad ellas emergen a partir de fenómenos de interés pero también a veces de otras personas que han incorporado esos pensamientos para que se continúen trabajando entonces sería importante seguir viendo cómo se dinamiza esa historia esas líneas de investigación cómo ellas a veces se forman otras líneas o en algunos casos ellas replantean otra vez su ejercicio de su mismo desarrollo y propuesta de conocimiento eso sería un elemento otra cosa que me gustaría resaltar especialmente para que ustedes como estudiantes y nosotros como profesores veamos es el engranaje que tiene la investigación entonces la investigación vincula maestros en formación vincula maestros con diferente nivel de experiencia algunos recién egresados otros que ya llevan más años que se vinculan a proyectos que hacen otros tipos de ejercicios pero también con un impacto en la sociedad porque a veces hay un discurso muy fuerte especialmente en la comunidad de estudiantes donde la universidad no hace nada con la sociedad y resulta que si vimos cada profesor cuando narraba su línea de investigación estaba mostrando cómo era su impacto no podemos limitarlos en términos negativos o positivos sino una extensión una forma de hacer la universidad con las comunidades llámense territorios llámense en escuelas llámense en escenarios no convencionales no formales pero ahí está el papel de la universidad y de esos equipos en ese engranaje y por último quería resaltar en esas ideas que colocaban los profesores que puede ser parte de este video de este material que utilicemos y es la búsqueda de los comunes pero también de las especificidades tenemos cosas en comunes cuando nos estamos cuestionando de cómo debe ocurrir esa formación de los maestros cuando estamos pensando también en nuestras prácticas investigativas como parte esencial de un maestro ¿cierto? de ese maestro que investiga no solamente está dando contenidos o replica un currículo sino es un maestro que se cuestiona el contexto porque eso tiene que ver con el conocimiento ¿no? ¿cómo está toda una realidad? realidad que alguien puede colocar en cuestionamiento pero que intente interpretarla y desde ahí puedo montar todos los referentes que será la segunda pregunta que tiene que ver con lo epistemológico de cómo interpretarla entonces sería un ejercicio interesante ya después de esta grabación con ustedes mismos como estudiantes pensarnos esos comunes pero también pensarnos esas especificidades que hace que cada línea realmente tenga sus características y siga el proceso de producción de conocimiento entonces damos paso a ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere arrancar? ¿quién quiere arrancar? ¿la profe Sonia? yo que soy tan ordenada bueno nosotros en este momento nombramos pues las líneas porque serían como las rutas de trabajo que nosotros seguimos con la experiencia con el tiempo nos hemos diversificado y como les contaba que pertenecemos a este grupo la universidad distrital la universidad pedagógica y la universidad del norte en Barranquilla entonces una de las líneas que puede ser la ruta del conocimiento profesional del profesor como lo decía el profesor Pablo reconociendo cinco conocimientos el conocimiento del contexto el de las ciencias de las ciencias naturales el de la didáctica de las ciencias naturales y las historias de vida y la experiencia entonces ahí hemos hecho una tesis doctoral del profesor Guillermo Fonseca de la distrital otra de nuestras líneas y enfoques son las interacciones del maestro titular asesor y estudiante en formación como fundamental en la práctica pedagógica la profesora Jimena otra de las integrantes del departamento de química de la universidad pedagógica está haciendo su tesis doctoral en ver esa práctica docente y esas interacciones tan importantes tan contextualizadas genuinas y únicas para poder también desde ahí formar de otra manera en la universidad o de una manera propia otra de las líneas la enseñanza de la biología desde un enfoque socioambiental como enclave de epistemologías alternativas en esa línea hemos hecho avances aquí con otros colegas como tratando de construir también una mirada desde los diferentes actores de la universidad a través por ejemplo de la cátedra ambiental y de otras formas el profesor de ciencias como sujeto político ideológico intelectual para nosotros es muy importante desde el enfoque digamos que ha dinamizado este grupo que es sociocrítico dentro de la IAP el profesor va a ampliar un poquito digamos que pasamos por la comprensión para hacer idea a fuerza en un paradigma sociocrítico el equipo ha venido discutiendo y que ha consolidado más la mirada y el deseo de la transformación de los sujetos que participan en nuestras investigaciones y que participamos en la investigación de manera que ha logrado hacer cierta conexión o idea a fuerza mejor con investigación acción participativa e incluso con la nueva propuesta de su tesis doctoral de Guillermo Fonseca quien plantea un estudio de casos y la investigación acción como una posibilidad de rastrear el conocimiento profesional del maestro de biología desde la enseñanza de la biodiversidad bueno la pregunta pues a la línea me hacía pensar en dos cosas primero digamos finalmente cuando uno se piensa el asunto epistemológico en la construcción de la línea finalmente uno piensa en los actores que hacen parte de esa línea y fíjense que uno da cuenta que uno es un entramado de relaciones con el conocimiento durante mi formación de pregrado yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de la profe Norma en esa época que era concepciones de lo vivo y la vida imagínense y naturalmente eso hasta la fecha fíjense que la línea se llama biodidáctica y es un asunto de cómo pensar el aula como un escenario vivo que permite la transformación y la innovación o sea que de allá se viene trabajando ese asunto tuve la fortuna de hacer mi trabajo de maestría con el profesor Edgar Orlay en la línea de conocimiento profesional de profesor en ciencias y ahí me encuentro con el profesor finalmente como un sujeto de conocimiento y también ahí tiene un impacto potente en lo que se llama la línea biodidáctica y recursos educativos de manera que uno tiene una relación continua con las otras líneas y con finalmente con los que lo han constituido a uno pero en esa discusión sobre el paradigma nosotros como equipo de trabajo con los chicos hemos asumido una postura la primera es que hemos configurado una línea naturalista en oposición a una mirada positivista de la educación no nos interesa explicar ni identificar patrones en la educación ni estandarizarla ni parametrizarla no es un asunto que a nosotros nos revista importancia aunque creemos que es importante hacerlo también porque hace parte es un elemento importante en la configuración de políticas públicas pero nosotros no hemos ido por esa línea a nosotros nos interesa comprender interpretar acompañar las prácticas vitales en cada uno de los escenarios educativos desde el enfoque de la línea así que nuestro paradigma podría moverse desde esa perspectiva desde una mirada mucho más naturalista ¿sí? Bien básicamente dentro de lo que hemos trabajado podríamos identificar como tres tres enfoques o tres direcciones en las que siempre digamos nos hemos venido configurando y tiene que ver con una mirada histórica desde cómo se ha configurado el ambiente y la educación ambiental a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica en especial eso es una parte como de la comprensión que hemos realizado la otra tiene que ver cuál es la normatividad vigente en educación ambiental y cómo ha sido ese ese trasegar desde la educación ambiental el desarrollo sostenible sustentable y sostenido y la otra mirada tiene que ver con el accionar del maestro en la escuela frente al reto y la perspectiva de enseñar el ambiente de esas tres miradas básicamente el enfoque siempre ha sido interpretativo hermenéutico la idea es tratar de analizar cuáles son esas realidades que se enfrenta el maestro y cómo el maestro desde sus herramientas y desde su formación en este caso desde la biología ha realizado diferentes accionarios diferentes actividades y cómo ha enfrentado ese proceso de construcción de conocimiento frente a lo ambiental entonces si hablamos de enfoque siempre hemos trabajado desde lo interpretativo hemos tratado también de transformar esa visión de los colegas que están allá en las instituciones frente al aula y frente a toda esta parte normativa que tienen que cumplir con lo que viene en la escuela desde los praes los proyectos transversales y demás como tratar de acompañarlos y darles otra forma de ver aquello entonces también siempre hemos tratado que quede una propuesta alternativa frente a los lineamientos y estándares que digamos que cierran esa parte de las ciencias naturales y la educación ambiental y llevarla hacia una parte más propositiva desde un discurso construido del maestro eso básicamente por el lado de perspectivas ambientales bueno en la línea de formación en ciencias educación ambiental pues básicamente trabajamos tres enfoques de igual manera como le dice la profesora Carolina el interpretativo pues precisamente conocer la realidad de los territorios de los contextos de las entidades educativas el enfoque sociocrítico de igual manera pues para generar algún proceso de transformación en las comunidades porque pues es evidente que cuando trabajamos el tema de la educación ambiental se genera una serie de cuestionamientos en los que las comunidades se encuentran inmersas de qué manera pueden apoyar y de qué manera pueden transformar esa realidad que en muchos casos pues hay deterioro y demás pero son ellos en los que realmente recae la responsabilidad de generar procesos que digamos que tengan mayor vigencia y que realmente tengan algún tipo de impacto real por otro lado pues en el enfoque de investigación acción pues podemos decir que aportamos de alguna manera pues no completamente porque sabemos que estos procesos son pues a largo plazo y en la medida en que podemos involucrar digamos al aspecto educativo a los padres de familia a los estudiantes a los mismos profesores titulares de las instituciones también tratamos de vincular el tema de la comunidad porque pues pensamos que desde allí también podemos conocer mucho mejor los territorios no desconociendo su historia ambiental y cómo se han generado también procesos de transformación histórico que de pronto hoy los estudiantes desconocen y la idea también es pues resaltar ese aspecto en las investigaciones que hemos dirigido bien desde el grupo de investigación enseñanza de la biología y diversidad biocultural bien entonces nosotros como lo decíamos anteriormente pues si hemos basado desde esa mirada transdisciplinar nuestros paradigmas han estado centrados desde una manera sociocrítica en el cual pues hacemos evidente toda esta parte del pluralismo epistemológico para nosotros también es muy importante todo lo que tiene que estar relacionado con lo ontológico y de esta manera como le hemos venido diciendo desde lo transdisciplinar para nosotros ha sido bien importante en esos andares por los diferentes territorios hacer ese reconocimiento de esas otras metodologías y esas otras prácticas que se dan en esos recorridos que nosotros estamos haciendo como si como lo decíamos anteriormente dentro de esa perspectiva apostamos a que esas otras metodologías que se dan nos conllevan a el pensar esas pedagogías para el cuidado de la vida eso cuando lo miramos desde ese concepto como decía la profesora Constanza de la vida pues nos lleva a ese significado tan grande ese origen eso ontológico que configura nuevo conocimiento para la enseñanza de la biología en contexto bueno pues la pregunta del referente epistemológico es un cuestionamiento permanente en el grupo de investigación dado que el objeto de trabajo nuestro precisamente es el conocimiento del profesor desde esa perspectiva abordamos esa problematización de esa diversidad naturaleza epistemológica y ontológica del conocimiento del profesor lo que somos los profesores lo que tenemos en la cabeza no solamente pasa por un conocimiento formalizado sino también pasa por esos saberes esa experiencia que hemos vivido como estudiantes que hemos vivido como profesores y que pues se requiere y pues nuestro interés es precisamente producir conocimiento sobre el conocimiento en relación desde el punto de vista metodológico que perspectiva epistemológica predominan en nuestras investigaciones a lo largo del tiempo han predominado las investigaciones de tipo interpretativo porque precisamente lo que queremos es interpretar construir a partir de las interpretaciones de las prácticas y de los saberes del profesor en los últimos tiempos hemos también hemos tenido algunas investigaciones que han trascendido ya al plano de la acción con algunas propuestas concretamente propuestas didácticas para la enseñanza particular de contenidos bueno como nos ha ido bien con el tiempo entonces podemos hacer otras intervenciones o sea algunos comentarios frente a las otras líneas entonces Sonia quería también compartirnos algo una reflexión con respecto a lo último que hablaba el profesor Edgar que estamos muy bien en concordancia con el conocimiento profesional del profesor era que por ejemplo en metodologías cuando hablamos de la interpretación Basilachi lo dice de pronto no nos guiamos por la interpretación sino reconocer que el maestro tiene un conocimiento genuino y que el investigador desde las discusiones en el grupo el maestro tiene un conocimiento espontáneo pero también experiencial pero también y que eso lo hace distinto o genuino y que los investigadores no tenemos por qué interpretarlo sino ponerlo en relevancia para darle una posición digamos política ideológica al conocimiento del profesor era como en ese sentido yo quería agregar algo además de lo que dice Sonia que comparto la postura de pasar digamos de lo interpretativo a lo transformativo que también quería compartirles una anécdota respecto a ese asunto epistemológico porque yo pues fui beneficiario de este proceso curricular en el que ustedes ahora están que ahora está en transformación fíjense está aconteciendo un nuevo cambio importante del proyecto curricular y ustedes son los protagonistas de ese cambio y nosotros acá también pero una cosa que me parece interesante que les quería compartir es que cuando yo empecé el proyecto curricular tuve salvoconducto para poderme por todas las líneas una cosa que antes no era común sino que usted elegía un énfasis y ahí digamos hacía toda su práctica su trabajo de grado y demás pero digamos una de las particularidades y a mi juicio de las maravillas que tiene ese proyecto curricular es que ustedes pueden viajar por todas las líneas conocer todos esos presupuestos epistemológicos metodológicos que tienen cada uno de los grupos que es una fortuna en términos de una persona que quiera abrir su comprensión y su diversidad de acceso y de posibilidades culturales para comprender el escenario educativo entonces fíjense que es una cosa bien importante y que quiere rescatar esta nueva transformación que sigue teniendo el proyecto curricular bueno entonces para acomodar unas nuevas reflexiones a este punto a esta segunda pregunta la propuesta es que después pasemos a la tercera que propuso el grupo del seminario fue las que ellos escogieron un grupo de estudiantes y las colocó en discusión con todo el grupo tenemos un espacio virtual entonces ahí se colocó en discusión y fueron las que se eligieron pero la idea es que después de estas tres preguntas el público también haga otras empiece a cuestionar empiece a querer y no tiene que ser a todas las líneas puede dirigirse a dos a una en específico nada más agregaría frente a esta segunda pregunta que se habla de los enfoques de los paradigmas de investigación es que también empecemos a cuestionarnos que tiene todo a ver con la intervención que colocaba el profesor Carlos frente a primero como entendemos la escuela y como entendemos la misma sociedad las comunidades como las entendemos si estamos viéndolas también que ya son dinámicas y que ya están en otras formas de reconfigurarse para así pensarnos también una discusión que se está dando y es esa biología contemporánea esa biología actual y la enseñanza de la biología que nos demandaría para esos tipos de escenarios y esos profesores entonces aquí aparecían ciertos enfoques sociocríticos epistemologías alternativas naturalistas pues propias del campo educativo de las humanidades ya también se hablan de metodologías mixtas de otro tipo de perspectivas pero entonces habría que empezar a hacer el ejercicio de cómo también esas epistemologías nos siguen contribuyendo o necesitamos dinamizarlas para esas lecturas de lo que se está hablando de contemporaneidad que sería una categoría que también tendríamos que analizar muchas gracias una vuelta listo entonces pasamos a la la tercera bueno como tercera pregunta tenemos cuál es el impacto que han tenido los trabajadores al interior de la línea de investigación en los diferentes contextos educativos entonces pues si quieres quitarlo por allá o por acá ya tuve tiene la palabra y como quieras o quieres no hay que siempre el orden le tocó al profe bueno yo creo que como comentaba la primera pregunta el principal impacto o como dirían nuestros estudiantes de la chorrera el principal impacto que hemos tenido tiene que ver precisamente con ese acompañamiento a los profesores siempre pretendemos que no vamos solamente a observar a interpretar al maestro sino acompañarlo en sus reflexiones y de esa manera poder también incidir en la transformación de las prácticas con esos profesores en ejercicio creo que también otro nivel de impacto que hemos podido tener al igual que supongo todas o supongo no estoy seguro todos los grupos de investigación tiene que ver con la escuela de formación de profesores de biología que modestia aparte pues somos líderes a nivel nacional y tenemos una importante contribución a nivel latinoamericano yo creo que en verdad debemos de ser conscientes y poco modestos en el sentido de entender en qué departamento estamos y qué aporta nuestro departamento nuestro proyecto curricular a la producción de conocimiento entonces esa producción de conocimiento también tiene un impacto una incidencia más allá de la formación inicial de profesores entonces a nivel de la producción de conocimiento a través de las publicaciones a través de la participación en congresos y eventos hemos puesto en discusión los desarrollos de nuestra investigación que también es una manera de tener impacto y pues el otro impacto pues tiene que ver también a través de las contribuciones particulares de un proyecto editorial que no es particular de este grupo de investigación sino es parte de todo el departamento que también contribuye a la configuración de ese conocimiento de un campo que es la enseñanza de la biología que es una como campo de conocimiento es un campo emergente yo pienso que todos los grupos incluidos el nuestro está aportando a esa configuración del campo de conocimiento de la enseñanza de la biología podríamos preguntarnos si llamarle didáctica de la biología Bueno desde el grupo de investigación de enseñanza de la biología y diversidad cultural tendríamos que decir que el grupo surgió gracias a los desarrollos que el equipo de profesores había venido haciendo en distintos contextos culturales colombianos en Valle de Tensa en Puerto Asís y La Chorrera y justamente pues esos impactos impactos era así ¿no? hicieron en en los jóvenes indígenas del Amazonas que reconocieron de una u otra manera digamos que esa mirada intercultural que conlleva el campo de problemas del grupo aportó a la comunidad y así se dieron igualmente en Puerto Asís y en Valle de Tensa digamos con la escuela campesina y así sucesivamente de otra es decir creo que el impacto mayor ha sido han sido esas metodologías interculturales y esa reconocimiento de las diferencias que hace que quienes han actuado como estudiantes han reconocido pero no solamente los estudiantes de esas regiones sino pues ustedes lo saben por aquí está Steven bueno también desde esta región urbana que se llama Bogotá que ría por ejemplo bueno las prácticas pedagógicas y los trabajos de grado que hacen los estudiantes ellos prefieren irse para las regiones entonces tenemos una cobertura que también hace parte digamos de esas influencias a nivel nacional desde la Guajira hasta el Amazonas desde Nariño hasta hasta el Chocó es importante también digamos los aportes que se han hecho a las comunidades porque digamos el proceso de enseñanza de la biología no solamente se hace con los estudiantes en el aula sino que también se hace con sus comunidades entonces tenemos digamos voy a contar una anécdota ahí rapidito los estudiantes que estuvieron en Río Blanco en el Cauca en una vereda de Sotará digamos los tres años anteriores impactaron muchísimo la recuperación de la memoria biocultural del pueblo llanacona entonces decía cuando bueno también hemos logrado que eso también es importante que ese reconocimiento de las diferencias también se haga desde lo académico y hemos invitado a ser evaluadores de los trabajos de grado a alguien de la comunidad eso me parece que es importante porque eso también contribuye a generar rupturas eso que quiere decir los únicos que sabemos no somos quienes somos profesores universitarios eso es importante la anécdota va en el sentido que alguno de ellos Freddy Chicangana que es de allá que es llanacona cuando recibió la propuesta de práctica ya dice pero oye es que estos muchachos de Bogotá que nos van a enseñar a que es que nosotros recuperemos lo que estamos perdiendo culturalmente eso está como raro digámosles que sí ¿sí? entonces Freddy dice desde ahora después de que estos chicos se han graduado que que pena pero que los muchachos y las muchachas les enseñaron a los niños en la escuela y también a los mayores y a la comunidad a recuperar la memoria sobre la diversidad de las semillas nativas el asunto simbólico digamos de de los instrumentos entre comillas de que utilizan esos pueblos para para construir su propio conocimiento es decir hemos encontrado una acogida de parte y parte y me parece que eso es clave digamos ahí como las acciones del grupo yo creo que también en esa línea que lo plantea Costanza es muy importante en este proceso de impacto si bien las comunidades están presentes en cada uno de sus territorios pero en el momento en que llega ese lugar de la enseñanza de la biología y la importancia del abordaje de la biología en nuestro país en esos territorios pues hay una apropiación de ese territorio para la defensa de los mismos territorios entonces cuando nosotros ponemos en diálogo estos discursos también que circulan en las comunidades que tienen que ver con el buen vivir con la soberanía alimentaria con la importancia de ese concepto de vida que en muchos casos es abordado por otras ciencias otras disciplinas pero nosotros como licenciados en biología cuál es el lugar que le estamos dando eso hace que haya unas defensas mismas de los territorios y al mismo tiempo se valore el espacio donde el otro habita entonces eso ha hecho que el lugar de la biología comience a cobrar importancia en los discursos de las mismas comunidades entonces cómo esta disciplina comienza a entrar en estas diferentes comunidades para esa defensa y por otro lado para la producción digamos de nuevo conocimiento de una biología en contexto y es con las realidades de nuestro país pues algo fundamental que pues ha direccionado la línea y el impacto que han tenido los trabajos pues es precisamente llegar a reconocer esa realidad nos hemos encontrado en lugares donde la educación ambiental se tiene que enseñar en un salón o hay oportunidad de salir del salón trabajar en los contextos tener huerta demás de tal manera que el impacto que nosotros hemos visto es que hemos podido materializar la educación ambiental de acuerdo a la realidad institucional el hecho de que no se puedan sacar los niños al territorio por ejemplo a conocerlos porque esa es la realidad en la que nosotros realmente vamos a vivir el hecho de por ejemplo organizar un club ambiental en el que podamos trabajar ese tipo de temáticas dentro de la misma institución pero de pronto saliéndonos un poco de digamos de la verticalidad de la clase del aula esa ha sido por ejemplo un aporte importante que se ha dado el generar esos colectivos en el que los estudiantes pues tienen la oportunidad de proponer iniciativas de pensar cosas diferentes que quizá en el aula es muy complicado llevarlas a cabo de igual manera digamos en contextos rurales lo que hablaba ahorita el tema de la transformación de los territorios y también cómo se empoderan las propias comunidades para mejorar o tratar algún tipo de problemática digamos como una anécdota en Fúquene donde trabajamos el tema de la conectividad que hay entre el páramo el bosque altoandino y la laguna en el que efectivamente las acciones que hacen en las zonas altas repercuten en las zonas pues precisamente de eutrofización de la laguna los mismos muchachos generaron un colectivo para hacer una restauración ecológica a través de la siembra de plantas nativas cuestión que de pronto aquí pues es muy complicado llegar a pues a materializar en otros territorios por ejemplo se ha podido también trabajar y reconocer la memoria ambiental de los mismos cuando nosotros llegamos a los territorios y nos damos cuenta que hay movilizaciones de parte digamos de sus antepasados pues es importante también reconocer ese tipo de conocimiento porque no llegamos a imponer y usted debe trabajar no sé alguna temática en particular sino es reconocer precisamente lo que las comunidades requieren y muchas veces muchachos ustedes son los llamados a ir a esos territorios a abordar ese tipo de cosas que probablemente uno como profesor se enquilosa y no quiere salir de las cuatro paredes entonces precisamente la biología nos sirve para salir con una expectativa diferente y realmente el impacto que ha tenido no solamente la línea sino la universidad como tal y específicamente la licenciatura es esa que ustedes llegan a oxigenar y llevan otro tipo de estrategias que realmente uno como profesor pues se queda corto entonces pues la idea es eso soñar y bueno pensar cosas que locas y si se pueden hacer pues hacerlas y creo que ese es como el chiste realmente de poder pensarse una biología mucho más humana y realmente llegar a los territorios a responder a lo que ellos quieren y requieren no tanta teoría sino más como acción realmente básicamente la transformación que nosotros hemos tratado de trabajar y el impacto que hemos tenido es desde la misma reflexión que hace el maestro en formación que hacen ustedes cuando se acercan a las prácticas y al trabajo de grado y que por supuesto nosotros como maestros lo hemos hecho todo el tiempo y es que estamos absolutamente convencidos que yo no puedo cuidar la vida y lo vivo si yo misma no reconozco cuáles son los cuidados que tengo con mi vida entonces trabajamos en esa idea que primero usted tiene que reconocer su vida ¿cierto? que cuidados tiene usted con su vida para que pueda proteger conservar y cuidar las otras formas de vida en ese sentido la oportunidad que tiene el maestro de mirarse de reflexionar de hacer ese ejercicio metacognitivo de que son esos comportamientos que hace diariamente consigo mismo y que una vez reconozca que mínimo tiene que por lo menos comer cinco veces al día que tiene que cuidarse ¿cierto? que son las esas prácticas que como maestro que va a orientar otro tipo de estudiantes de sujetos cuáles son esas prácticas que haría para cuidar su vida en ese sentido esa es la mayor impacto que nosotros podemos decir cuando ese maestro se acerca y dice sí claro que si ni siquiera me cuido yo como voy a proteger otra forma de vida ¿sí? entonces hablamos de sembrar árboles y hablamos desde conservar parques y demás pero pues yo ni siquiera me tomo el tiempo de almorzar o desayunar ni tengo esos hábitos y prácticas con mi vida entonces digamos que el impacto principal es como ese maestro se logra ver hacia adentro ¿sí? y dice sí claro la vida empieza por la mía ¿cierto? y yo no puedo enseñar nada que pues no tenga dentro de mis prácticas y mi pensar en ese en ese momento empieza esa transformación y esa autocrítica y crítica frente a lo que se ha venido trabajando entonces empezamos a trabajar desde el sujeto para el ambiente y no desde el ambiente para el sujeto transforme usted primero intente mirarse proteja su vida y desde ahí puede tener unas prácticas distintas para proteger aquello llamado naturaleza ambiente ecosistema entonces ese es el principal impacto que tiene ese maestro que se acerca y dice oiga si yo no había pensado en eso y es posible que desde la enseñanza de la biología el discurso no vaya por un lado y las prácticas por el otro si bien vamos a ser precisamente esos maestros en aula en ejercicio en espacios convencionales o no convencionales pues lo primero es cómo hago yo para vivir esa vida cierto y cómo hago para enseñarla que bien compleja si es entonces ese es el principal impacto que hemos logrado de alguna manera recorrer en este camino de tratar de ver lo ambiental desde otras formas y es principalmente proteja su vida cuide su vida y de pronto tal vez podemos llegar a proteger otras formas de vida hemos llegado a impactar en el sentido que los maestros titulares también en esa charla y en ese diálogo nos han dicho problemáticas ambientales entonces la producción de residuos el reciclaje todas unas prácticas y actividades que se han hecho a lo largo desde lo obligatorio nos dicen pero es que ya no sabemos más qué podemos hacer allí frente a lo ambiental no ha pasado nada el chico sale de la escuela y empieza nuevamente las prácticas de botar basura y demás entonces decíamos bueno tal vez es que no es por ahí tal vez es que eso es algo que nos han metido desde la conciencia ambiental y todo el cuento que bien está escrito desde la política pero tal vez no trasciende las barreras de la escuela y ni siquiera las del pensamiento de accionar propio entonces ¿por qué no empezamos a trabajar desde ese sujeto por ese sujeto? y es allí donde surgen nuevas distintas y diferentes formas de abordarlo entonces nos hemos acercado a abordarlo incluso desde el trabajo con el cuerpo mismo desde el cuidado de sí hemos trabajado en la infancia en los pequeñitos incluso desde algo muy sencillo como cuáles han sido esas prácticas alimentarias hemos trabajado incluso desde el cine que es lo que los estudiantes en este momento reciben desde el cine y desde las artes y como desde ahí incluso podemos transformar esa noción de ambiente que hemos venido trabajando digamos que desde lo histórico y hemos tenido resultados muy interesantes porque incluso el cuerpo como un ambiente cercano se ha configurado como un centro también dentro de las investigaciones que hemos tenido y los chicos dicen que su ambiente seguro ha sido el cuerpo entonces es otra forma de verlo hemos tenido también impacto de alguna manera si buscamos trascender en los afueras dependiendo cuáles son los afueras también una investigación muy interesante fue ver el comportamiento incluso que ha tenido la calle 72 frente a la cantidad de gente que circula cuáles han sido esas connotaciones de ambiente y de medio que tiene la calle 72 eso se necesitaba hacer desde lo político y fuimos nosotros quienes logramos establecer que definitivamente la calle 72 se comporta como un lugar para visitar para trabajar pero que la mayoría de la población no vive acá entonces se utiliza como un medio yo voy lo utilizo y me devuelvo para mi casa que sí es un lugar para vivir entonces la calle 72 se convierte como un espacio ajeno se convierte en una zona de límite se convierte en una zona de producción se convierte en una oportunidad para desarrollar pero no para vivir y en ese sentido logramos establecer junto a la corporación Corpo Séptima como los habitantes o las personas que justamente no habitan acá pueden tener una visión diferente del ambiente de trabajo del ambiente de la 72 entonces fue una connotación muy interesante que dio una forma de pensar distinto y de construir una política y una norma distinta en la calle 72 entonces de alguna manera son esos impactos que desde el propio maestro salen cierto esos discursos del aula y como también se transforman comportamientos pensando desde lo ambiental ese básicamente así bueno cuando vi esa pregunta me dio mucho miedo esa pregunta ¿me dio miedo? sí porque 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 comenzar a preguntarse comenzar a preguntarse sobre el impacto que el grupo de investigación tiene sobre pues es es importante pero bueno no sé no sé cuáles son los criterios por los cuales puedo tomar medida de ese impacto yo voy a atreverme a decir que el impacto está en los estudiantes que pasan por los grupos de investigación en este caso el de nosotros cuando en este momento existen estudiantes sí cuando el impacto está en los estudiantes cuando los estudiantes en este momento están en universidades del extranjero en la campinas en univates haciendo maestrías en ecología el impacto está en la colección cuando tengo que decirlo y es que a mí se me llena la boca de decirlo tenemos el primero holotipo descrito por la profesora María Eugenia de un tricóptero que se llama tripléctiques y lo tenemos en nosotros no lo tiene nadie más y tenemos otras descripciones hechas por ustedes de nuevas especies y nuevos registros para diferentes zonas de Cundiboyacá hasta el punto que ahorita sacamos una nota científica del género atopsique el impacto está cuando comienza la profesora Ibera a generar aguacachaca con su semillero de investigación y potencia todas las intencionalidades de los estudiantes y en este momento está visitando más de 20 colegios distritales y particulares para ver gobernanza del agua a partir de su proyecto de investigación que es el semillero de Cocascada pero yo creo que a mi modo de ver uno de los impactos que a mí me parece bien interesantes es comenzar a pensarnos de otra forma comenzar a deslocalizar conocimiento y comenzar a ver que de ustedes sale una tesis en verdad de ustedes sale una tesis que quería ver transformación de paisaje a partir de ecología de paisaje y no lo estamos haciendo por fotografía aérea no lo estamos haciendo por mediciones de campo no lo estamos haciendo por nada de eso lo estamos haciendo a partir de actores sociales del páramo de los soches y estamos haciendo configuración de historia ambiental a partir de actores sociales entonces yo creo que eso comienza a reconfigurar una serie de cosas que creo que pues llaman la atención bueno nuestros impactos han sido pues ahí sencillos ahí vamos con con la construcción de algunos asuntos pero yo creo que el principal impacto en el contexto educativo y realmente retomo lo que dice Pachito son estudiantes optimistas con esperanza de cambiar este fenómeno educativo que está bien complicado muchachos afuera está bien complicado pero estamos encontrando que un impacto potente que ha tenido la línea es que salen estudiantes a impactar a generar transformaciones positivas en los escenarios educativos muchos de los tesistas actualmente están en escenarios laborales realmente que aportan significativamente a la escuela no solamente desde el aula sino desde otros proyectos y eso es una cosa que a uno lo alegra en este trabajo la línea biodidáctica se reunió con el grupo de muchachos y algunos profesores que estaban en ese momento y pensamos la pregunta que fue la profesora Diana ¿qué necesita la escuela hoy? ¿cuáles son las condiciones de la escuela hoy? y llegamos como a seis grandes rutas de trabajo vea la palabra rutas de trabajo hay que trabajar la primera tenemos que apostar a la bioditik a las biotecnologías de la información y la comunicación nosotros los migrantes digitales realmente tenemos que tener un encuentro con los nativos digitales esta renovación de los artefactos y los dispositivos electrónicos en el aula de clase el acceso a las más media realmente que nos convoca a hacer un cambio significativo otra cosa con la que trabajamos fue con los bioprototipos o sea la importancia de reconstruir diseños tomar elementos conceptuales y metodológicos para el diseño de prototipos que ayuden a hacer ampliar las posibilidades de comprensión y de construcción de conocimiento biológico otra cosa que le trabajamos juiciosos fue a Bioexperimental es decir cómo aportarle un poco a la comprensión del trabajo experimental en los colegios desde la perspectiva de la enseñanza de la biología de biosistematización una cosa que llamamos bioscenarios inicialmente una cosa que ahora tenemos junto con la profesora Carolina Romero que es Bioarte Bioarte en una biovidáctica tenía Bioarte pero pues Carolina y yo estamos trabajando fuertemente ahí en ese ejercicio con algunos estudiantes que están interesados rápidamente les voy a contar unos impactos muy sencillos que hemos tenido en biosistematización el año pasado estuvimos en la ciudad de Medellín y conocimos a la profesora Silvia Marín profesora premio compartida al maestro 2017 actualmente una estudiante de la línea biodidáctica está haciendo sistematización con la profesora Silvia Marín recogiendo su experiencia como la mejor profesora del país en el 2017 en enseñanza de las ciencias en la primaria y es una práctica bien interesante que está recogiendo esa estudiante por ejemplo un impacto positivo ha sido poder construir un objeto virtual de aprendizaje para sordos con una estudiante que es Viana Monroy que ha trabajado y que ya entregó digamos parte de la plataforma al instituto incluso que está pensada para incluir a estudiantes regulares no sordos otro aporte importante ha sido por ejemplo el resultado de este trabajo es que actualmente un estudiante de la línea está trabajando con la universidad de Antofagasta para iniciar un trabajo en astrobiología que ha sido un impacto positivo en el trabajo que ha venido construyendo respecto a la construcción de un objeto virtual de aprendizaje ha sido un aporte importante y un aporte en experimental por ejemplo un aporte significativo es que dos estudiantes durante un año completo le aportaron a la media técnica acá del colegio San José Suboriental más arriba Guacamayas en la localidad de Usme para fortalecer el enfoque biotecnológico en su colegio y ha sido un aporte que se ha hecho desde la perspectiva de esta ruta de trabajo y actualmente varios estudiantes han trabajado en la resignificación de senderos ecológicos del jardín botánico del planetario en el uso de recursos educativos para fortalecer los procesos de enseñanza de las ciencias entonces fíjense que un impacto positivo además de estudiantes con esperanza y con ganas de transformar este escenario educativo es que han impactado escenarios convencionales y no convencionales también bien en ver ha habido siempre o existe una preocupación por reconocer al maestro como un sujeto de saber pero no de cualquier saber sin desconocer el disciplinar sino de saber pedagógico el que surge el que emerge de su propia práctica y que le permite transformar su propia práctica desde este lugar ha diseñado propuestas didácticas en clave en la enseñanza de la biología y problemáticas socioambientales en este momento hay un proyecto de extensión que se convierte en un diplomado con la Secretaría de Educación Digital y 30 docentes del distrito trabajando desde una mirada de cartografía social que les permite reconocer el territorio y los conflictos que se dan en su localidad y llegándose en un lugar muy particular en el aula y es la enseñanza del sistema nervioso desde el consumo de la marihuana tenemos también pues las tesis doctorales que han emergido en el grupo la más reciente la de Guillermo Fonseca Maya y ya Sonia nos nombraba el trabajo que viene haciendo Jimena que se está preguntando sobre las relaciones y las interacciones que pueden existir y que deben darse entre el maestro titular y el maestro practicante los tres en este momento hay un semillero de cerca de 16 estudiantes quienes han venido promoviendo simposios es el cuarto sobre el conocimiento profesional del profesor de biología estos simposios los organizan los mismos estudiantes y se vienen nutriendo por una actividad que hacen todos los jueves que la han llamado la enseñanza de las ciencias de este semillero suelen salir practicantes que van a las aulas del distrito y en este momento hay dos niñas que desarrollan su trabajo de grado en un colegio distrital vinculadas con un estudio de casos que sería un proyecto que está en este momento en vigencia con una docente de un colegio distrital de básica primaria alrededor del conocimiento profesional de la maestra de ciencias desde tres lugares básicamente estamos analizando los cinco conocimientos desde la acción desde lo declarativo digamos antes de la clase desde la acción que sucede en la clase y desde una reflexión sobre la acción después de la clase y ahí ellas están vinculadas porque han entrado en el equipo para poder hacer allí su trabajo de grado y hacia atrás podríamos decir que hubo un trabajo muy interesante hace dos, tres años con el Ministerio de Educación Nacional el cual se hizo un trabajo a nivel nacional sobre la enseñanza de las ciencias con Mutis que tuvo un impacto bien interesante no solo a nivel nacional sino de quienes estábamos haciendo parte en ese momento de ese proyecto y el más reciente trabajamos con las juntas locales administrativas de Tunjuelito reconociendo saberes tradicionales del común con la comunidad del barrio Tunjuelito vinculando un colegio distrital el Rufino José Cuervo para resolver problemas ambientales con los estudiantes y los padres de familia de allí en este instante digamos que nace una preocupación que aunque está lejana un poco a la enseñanza de las ciencias están en el marco de la preocupación del rol del maestro que forma maestros no profesionales no licenciados perdón profesionales no licenciados en el marco del coloquio de la especialización en pedagogía de la universidad pedagógica bueno como ustedes pueden ustedes mismos escuchar pues la diversidad de impactos y de trabajos es alta ¿no? eso significa que la universidad está cumpliendo con su tarea que tiene que ver eso reconocer que hay diferencias que cada cual desde su hacer y su comprender pues se arriesga a proponer entonces a mí mi opinión me pareció que todos están los profes que hablaron están supremamente comprometidos que están dando lo mejor que se puede para formar esos profesores estamos porque yo también pertenezco a una línea de investigación entonces eso eso resaltó bastante el objetivo de esta pregunta yo me acuerdo que cuando se formulaba tiene que ver con que a veces ustedes estoy pensando los estudiantes de sexto y los que están en seminario de investigación llegaban como ¿qué hago? o sea ¿mi trabajo de dónde sale? de repente ¿cómo me lo invento? si vengo de una práctica pero ¿desde dónde formulo mi proyecto? entonces esto es para mostrarles a ustedes que las líneas tienen ya unos avances en los trabajos que es cuando ustedes se arriesgan a escribir la parte de los antecedentes que siempre molestamos debe haber unos antecedentes locales el primer campo de búsqueda es biografía vamos a los trabajos de que produce el departamento de biología vamos a lo de acá pero después pasamos a un nivel más nacional y llegamos hasta un ámbito internacional que ya no tenemos que desplazarnos a otros países para ir a buscarlos que ya tenemos toda la parte de los sistemas pero es para que ustedes vean que las líneas si ustedes se aproximan a ellas ellas también tienen ya unas áreas consolidadas unos campos que necesitan que ustedes los apoyen porque es que a veces es como yo quiero mi proyecto y la línea se debe poner en función de mi proyecto pero ustedes también no empiezan como a cuestionar venga yo como me incorporo a la línea y también aporto a esos proyectos que ya está formulando entonces esa pregunta tenía también parte de ese sentido de cómo reconozco que en las líneas hay avances cómo fortalezco cómo mi proyecto que también es valioso e interesante lo articulo a esa línea pero también cómo la línea me empieza a mostrar que hay unos vacíos o sea a veces las líneas mismas dicen mire hay tantos trabajos pero necesitamos alguien que nos colabore con estados de arte con sistematización o no aquí ejemplo con nuevos materiales eso está faltando muchachos a veces ustedes sienten que su trabajo está como repetido o que no saben por qué camino van entonces por ahí es el camino empezar a dialogar con esas líneas en que avanzo otra cosa que quería resaltar es que ustedes saben que este lunes también se va a realizar la feria de las prácticas pedagógicas entonces todos estamos invitados a que a las 2 de la tarde va a ser en el pasillo de biología puedan a la 1 fue a la 1 puedan también conocer todavía más acciones de las líneas pero desde los estudiantes en este caso fue más los profes pero allá también van a estar los estudiantes creo que algunos de ustedes van a estar presentando sus aportes desde la práctica pedagógica y por último yo señalaría es que el proceso investigativo es un proceso también creativo y que también tiene un proceso de pasión ¿cierto? a veces vienen ustedes de la práctica un año un año más de investigación dos años donde ustedes son muy felices con sus trabajos de grado donde se sienten realizados donde ustedes a lo último dicen mire esto fue lo que yo hice mire desde ahí como me apoyaron miren lo que yo construí ¿de quién depende eso? de que nosotros como equipo construyamos unos excelentes trabajos de grado cuando los nombran acá las líneas es porque esos trabajos han sido la construcción una construcción relevante e interesante entonces uno esperaría que ustedes sean parte de esos trabajos que uno siempre está recordando nombrando que quiere llevarlos a una feria que quiere que lo presente que quieren que compartan ¿no? profe ¿cómo hago eso? eso no tiene no tiene ¿cómo les diría yo? de magia eso es esfuerzo dedicación y el querer hacer las cosas bien ¿no? entonces la invitación es que esos próximos trabajos que ustedes están los que están en seminario que los están formulando que me dicen profe usted nos presiona mucho porque ya hay que empezar en metodología y mire ni siquiera he definido bien mi problema tiene que ver con eso con empezar pues a organizar esas ideas a dimensionar esa estructura y los que están en sexto que los invitaron también a este espacio pues ya se van a tener que arriesgar también a hacer unas elecciones sobre en qué línea les gustaría estar bueno yo termino acá pero pues la idea es que ustedes también tienen muchas cosas por preguntar ¿no? entonces tienen la oportunidad porque pues el seminario hizo una lista de preguntas anexas ¿no? se tiene como otras siete más pero la idea es que ustedes también hablen y si quieren hacer en una línea en particular dos o algunos comenten de forma puntual para que todos respondan ¿se puede? ¿listo? entonces queda abierto el espacio para preguntar si no hay preguntas cogemos el listado de la mesa ¿todo está claro? ya saben para dónde vamos a responder no hay preguntas de verdad están calladitos no yo quisiera saber el resto de líneas en qué momento van a tener la oportunidad de la mesa estamos llegando lo cual se toca en el tema del espacio el 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 espacio y serían las otras seis siete líneas la de la profesora Nubia la profesora Marta bueno ahí tienen que haberse la profesora Angélica bueno todos si bien algunas líneas ya han mencionado en qué partes o localidades del país se han realizado las prácticas pedagógicas si me gustaría pues que las que no han nombrado por lo menos que nos especificen en qué sitios y esto relacionado a los a qué contexto se ofrecerían nos podrían ofrecer a nosotros bajo el marco de esas alianzas que está pidiendo ya está el Estado el gobierno esas alianzas para frente a frente a esos escenarios entendiendo esto en prácticas integrales y también en las prácticas pues normales desde las las alianzas en la ciudad de Bogotá y también las alianzas en las otras partes en el caso del grupo de investigación pues que han realizado prácticas pedagógicas en Bogotá y fuera de Bogotá en Bogotá fundamentalmente hemos trabajado con colegios oficiales principalmente Manuela Beltrán en la República de Panamá en la Aurora en la Luzme y sin embargo también estamos abiertos a realizar prácticas en los colegios de Bogotá ahora en la que también hemos hecho varias prácticas pedagógicas y en espacios no convencionales en el caso que tú trabajas en espacios no convencionales la pregunta que hace es que me va a importante también tener en cuenta lo que tiene que ver con el seguimiento de acompañamiento que requieren los profesores hacer a sus practicantes entonces la idea es congregar en un colegio varios practicantes porque pues levantan la compañía fuera de Bogotá pues hemos realizado también prácticas pedagógicas en el Guaviare en Santander en Boyacá es probable dependiendo si nos aprueban el proyecto de investigación que postulamos para la presentante que es la fase 2 del proyecto que les mencionaba anteriormente Alejandro Mora que ya es trabajar en la formación inicial la formación de profesores respecto a la biodiversidad una línea de trabajo en ese proyecto es acompañar a una normal ubicada en una región que haya sido víctima de la violencia pero que además se ha recambiado en biodiversidad hemos postulado a organizar acompañamiento en la normal de Medina Santander perdón Cundinamarca la idea es que ahora en el proyecto pues seguramente también vamos a tener el espacio para hacer trabajo de grado y práctica pedagógica en ese escenario porque en que había posibilidad de abrir espacios de nueva práctica para el caso de Bogotá pues sí somos muy sinceros en el sentido de que no podemos estar adicionando prácticas que no es viable colegio practicante por colegio así es como complicamos pues también necesitamos como tú mencionabas en una situación institucional de momento como de limbo en el sentido que la nueva resolución de formación de calidad para formación de progres para el calificado demanda el establecimiento de convenios entonces la universidad en este momento está como en un momento de transición frente a la exigencia de los convenios pero creemos que pues tampoco esto puede una limitación porque precisamente es un momento de transición en relación a su pregunta digamos que ha habido una preocupación y es pensar no muy bien digamos que no hay limitación en términos que sea en Bogotá en principio aunque ha habido practicantes puede haber en Bogotá con relación a la práctica pedagógica pero si nos preocupa es mirar de alguna manera el maestro titular en aula como también nos puede aportar en el proceso de formación del practicante y como verle puede aportar a ese proceso a ese maestro que está en aula de ahí la preocupación que tiene pues Jimena en ver esas relaciones que se dan entre el practicante el maestro y el asesor de práctica digamos que esa es como más bien la condición que de alguna manera hemos venido tratando de trabajar creemos que no puede ser cualquier maestro en aula el que esté recibiendo un practicante aunque debe tener unas condiciones mínimas que nos permita pues construirnos y transformarnos como maestros ¿tú? pero si no ya sí la peli solo para hacer un aporte a la pregunta para hacer un aporte a la pregunta del estudiante es que bueno actualmente no voy a hablar por solo una línea se va a hablar de lo que ha venido pasando está el tema de los colegios distritales ¿no? todo lo que nuestros estudiantes van a esas prácticas pero actualmente se también está en proceso de establecer su convenio en las secretarías de educación pues para que sea una digamos un proceso más formal y como resaltar el profesor pues que esas personas que ustedes los reciben tanto el profesor que tiene aquí acompañante todo este proceso sea más realmente visible y aparte eso más claro ¿no? porque a veces ustedes mismos buscan la institución pero resulta que es como el favor y a veces la institución los acoge bien en otras la experiencia antes uno dice no esta práctica es para que usted aprenda todo lo contrario que no debería pasar en el salón de clases ¿no? entonces está el tema de los convenios que son con la parte distrital pero también están convenios con entidades todo eso está en proceso pienso que la profesora Diana tendrá su momento para explicarnos mejor cómo ocurre eso porque pues eso no es solamente decir se va a hacer un convenio sino cómo se activa ese convenio cómo hacemos que sea viable en el tiempo quién lo va a evaluar quién lo va a liderar ¿no? entonces está el tema también de los convenios de sus prácticas sin embargo lo que ustedes como estudiantes como gremio deben siempre tener presentes que ustedes a diferencia de otros departamentos han podido hacer prácticas muy lindas integrales entonces son escenarios que nosotros no deberíamos de perder como personas del departamento de biología no porque cada vez se limiten las posibilidades entonces no las tengamos pero ahí entran otros temas tampoco es decirle a un estudiante váyase a su práctica integral y a pesar de que los profes nos esforzamos por hacer tutoría virtual whatsapp no perderlos de vista viene un alto compromiso de ustedes y son los procesos de autonomía o sea ustedes van a estar allá con las comunidades 100% dejan una buena imagen aprenden harto avanzan en su trabajo o uno no o ustedes son los que a veces mismos pues digamos no construyen ese proceso esas prácticas también no convencionales son muy muy digamos representativas de nuestro departamento entonces pues por eso vale la pena las experiencias en su mayoría han sido bastante formativas lindas de publicación no solo eso sino también de sentir entonces pues vale la pena que continúe sin embargo eso si ya es una posición más profesora Diana no estoy hablando de cómo está la dinámica en el departamento pues uno también debe pensar en que hay unas dinámicas en el país ahorita han mejorado y ahí está todo el tema de la paz pero en todo caso pues ustedes también tienen que ser muy cuidadosos de que hay escenarios un poco más difíciles que otros y ni siquiera irse lejos a veces en la misma ciudad hay unos escenarios más complejos ahí ustedes deberían de activar también entre ustedes hasta cuidarse a veces hay barrios donde yo no debería estar circulando así sea una práctica pedagógica tan tarde o por lo menos avisarle a mi compañero mire hoy me tengo que demorar más o sea son cosas tan básicas pero tenía que ver con lo que colocaba la profesora Carolina cómo nos cuidamos desde nosotros y cómo somos sujetos porque eso son las prácticas ir a contextos difíciles hay gente que va a Soacha a Cazucá hay gente que va entonces era como para recalcar esa parte que está en proceso está en trabajo el departamento el tema de los convenios continuamos con las prácticas en contextos no formales y la otra parte que es la de ustedes mantenerse informados y al tanto de esos procesos con el ánimo de contestar contestarle a Brandon pero también con el ánimo de conversar voy a primero contestar y después también a realizar una pregunta el grupo de investigación básicamente tiene le ha pasado lo mismo que a los otros grupos de investigación ha hecho muchas prácticas en diferentes contextos en este momento trabaja con el colegio Fundación Emilio Valenzuela con el jardín botánico José Celestino Mutis y en este momento tenemos una práctica particular por ella en Melgar no más porque tenemos tres practicantes también tenemos posibilidad de hacer a través de carta de convenio en el Sagrado Corazón en Leticia en ninguna otra parte más de la Amazonas sino en ese colegio no más la pregunta es a mí siempre me ha causado curiosidad que aunque el contexto es supremamente importante porque salen siempre ese tipo de preguntas de dónde hacemos las prácticas las líneas de investigación creo que yo sí tengo curiosidad y si hay si hay posibilidad de conversar porque yo entiendo que el contexto es súper súper importante pero comenzamos con una serie de preguntas que tienen que ver con el objeto de estudio y un resto de cosas pero después sale siempre siempre la pregunta y dónde realizan práctica ustedes eso no queda como no sé si para ahorita o para más luego eso no importa pero pues les hago la pregunta pero creo que si se podría contestar digamos porque varios compañeros pueden llegar a ver que esta práctica no atraviesa solo lo económico sino también intereses y hasta partes económicas de creencias también y bueno muchas dimensiones y en ese sentido pues el ubicarnos en un contexto es decir si voy a hacer una práctica integral implicaría unas cuestiones económicas mantenerme en un sitio alejado de acá donde puedo tener a mi familia donde me pueden mantener y si las líneas nos ofrecen unos convenios vea tengo en Leticia ya tengo el contacto donde se puede llegar a no sé ya está la persona ya en ese contexto mire están estas estas opciones de estos hoteles estas opciones de que se quede en esta comunidad donde nos pueden llegar a facilitar eso en el sentido económico también en las otras dimensiones ya en la parte aquí de la ciudad pues si es el evitarnos el ir a instituciones empezar a golpear puertas el hablar con el rector el ver si si vamos a abrir ese escenario porque digamos ya lo hemos vivido en otros semestres donde vamos y golpeamos y nos dicen sí y al mes ya nos dice el rector no se acabó el tiempo acá no ustedes en la pedagógica no trabajen acá donde también han tenido otras experiencias donde nos cierran las puertas de una vez dicen no estudiantes de la pedagógica no entran acá entonces ver esos convenios que tienen ustedes para facilitar ese proceso eso es como una como un aporte a esa pregunta no sé si hay compañeros que creo que hay montones de respuestas a eso yo también a la pregunta que hacía el profe pues todo en mi caso bueno y él también hablando digamos que con muchos compañeros la mayoría de nosotros somos digamos que hijos de la educación tradicional si en el contexto bogotano o bueno de los contextos pues que no se alejan de esa realidad y muchas veces nosotros cuestiones o bueno preguntamos en donde se hacen las prácticas pedagógicas la práctica integral perdón para poder romper digamos que con esos con esos muros pues de la educación tradicional y ver que otras alternativas de educación tenemos o sea que en que podemos innovar para también digamos que venir a este contexto y transformar esos modelos educativos una cuestión solo decir que el modelo tradicional no solamente es un momento no simplemente ya es que no quiere conocer otros aspectos culturales ahí sí pero lo tradicional puede ser hasta en nuestra misma universidad o sea solo para que en lo que se refiere a los convenios nosotros desde el consejo de facultad acordamos que los convenios se van a firmar para la facultad de ciencia y tecnología y no solo para los programas desde esa perspectiva digamos también estamos tratando de que los convenios sobre todo los que están por fuera de Bogotá en las otras regiones quede escrito ahí que cuáles son los aportes o los apoyos que que la institución o la comunidad le va a hacer a los estudiantes estamos solicitando más que todo alojamiento y alimentación ¿sí? como para entender que a ver los convenios no los hacen los grupos de investigación ahora que no queremos que también que tampoco sean exclusivamente los programas sino en términos más amplios los seis programas de la facultad ¿sí? va como en esa dirección Bueno, frente a la importancia de conocer los lugares donde trabajan los grupos de investigación o potencialmente pueden hacerlo pues es muy relevante en varios sentidos un sentido tiene que ver con la viabilidad de los proyectos porque sí también lo hablo desde los procesos de autoevaluación del proyecto curricular nos hemos encontrado con eso nos hemos cuestionado por ejemplo lo que a lo que nos dedicamos en el eje curricular interacción que es la formulación del anteproyecto de práctica pedagógica y vemos que pues digamos aunque hacemos un ejercicio permanente de indagación de los chicos que están en práctica pedagógica que tanto de lo que formulaban como proyecto de práctica pedagógica conservan cuando lo hacen entonces es una reflexión que hacemos como proyecto curricular sobre qué manera poder acercarnos más a la contextualización de esos escenarios de esas poblaciones con las cuales se va a realizar la práctica pedagógica lo deseable sería pues tener certeza pero pues es muy difícil creo que estos espacios son importantes para compartir por lo menos cuál es el histórico de dónde hemos realizado las prácticas entonces es importante por la viabilidad porque ustedes claro el papel aguanta todo y pueden formular muchas bellezas y después estrellarse con la realidad la viabilidad en términos económicos en términos de la misma población el acceso a la población los aspectos éticos entre otros y el otro elemento pues obviamente tiene que ver con el carácter de lo que es la contextualización yo creo que algo muy importante del proyecto curricular es esos proyectos contextualizados y creo que eso deriva en gran medida precisamente que los estudiantes no formulan en el aire los proyectos sino que están pues ya basados en unos desarrollos de los grupos de investigación si uno compara realmente las características de los trabajos de grado de los proyectos pedagógicos realmente tienen un impacto muy grande y son muy contextualizados eso es algo que es supremamente rico en nuestras prácticas pedagógicas en nuestro trabajo de grado que no es común realmente no es común en los proyectos de formación de profesores ¿Nicol? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya no? Lo que pasa es que el micrófono se han dado con temas por el diólogo no los dos sino por la grabación para que así está completado ok 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 bueno yo la pregunta que tenía pues era en relación a lo que es con la revisión bibliográfica pues porque bueno las líneas dicen muy por encima y pues yo tengo digamos unas dudas en los planteamientos de la pregunta que yo tengo para mi proyecto entonces para mí quisiera saber cómo hago para leer lo que son trabajos de grados publicaciones es que yo sé que de pronto todas no se encuentran en la biblioteca porque digamos que hay algunas tesis que no se están autorizadas en la biblioteca es decir si cada línea tiene no sé una página o algo para revisar toda esa cuestión bibliográfica porque yo creo que para para tener como un poquito mejor el referente es revisando las tesis y las publicaciones que es lo que más se relaciona con lo que yo quiero entonces esa era la pregunta vamos a unir una otra pregunta para que una vez ah bueno ahí ya había una vez sí acá cerquita una propuesta que ah bueno primero la pregunta y después la propuesta la pregunta es si todas las líneas de investigación tienen el espacio de semilleros y la según la propuesta entonces es que se pueda abordar desde primer semestre como un espacio en el que uno aún cuando la decisión es del estudiante sí que no que se obligue pero sí que se intensifique el hecho de poder conocer dos líneas en un semestre quizás me refiero a un espacio en el que se mire eso macro que pasan en las líneas que muchas veces pueden alimentar de forma más como también como clara a ese momento en el que uno va a construir su propio proyecto entonces como ver esas experiencias de los estudiantes que que han sido relevantes y poder tener como ese paneo de esos espacios creo que son 12 líneas si no estoy mal algo escuchando a la profe 12 o 13 entonces si se podría como al llegar a sexto haber abordado una gran parte de las líneas y lo otro es si el proyecto de semestre que uno bueno si ese proyecto de práctica pedagógica que uno está está realizando se puede contar con la asesoría de digamos de dos espacios diferentes me refiero como a dos líneas encontrando también como la lo que decían ahorita ustedes también en que hay unos temas que son que son en común entonces me parece que sería como interesante porque cada línea le da un matiz diferente también y muy nutrido entonces es como esas tres preguntas creo que hice bueno buenas tardes profes y compañeros bueno pues más que pregunta no sé si tiende a ser sugerencia pero digamos que ahorita que los profesores mencionaban los espacios que actualmente se están llevando a cabo prácticas pedagógicas y prácticas integrales no sé si puede caber la posibilidad de integrar un contexto diferente al cual todos o sea que debería ser problema de investigación en la educación que es el contexto carcelario digamos que si bien nosotros estamos hablando de la biología de la vida de lo vivo estamos pensando en educar al otro en cuanto al reconocimiento que hemos estado hablando al reconocimiento mismo del profe y pues como bien mencionaba el grupo de investigación el conocimiento del profesor también como pensarse que se necesita como profesor para llevar a cabo una práctica o bueno un ejercicio de educación en estos contextos se pueden ver que o sea en la historia que o bueno lo que define estos contextos carcelarios es como una una forma de castigar a la persona que no se pudo adaptar a una realidad o a un sí como a unos a unos parámetros sociales si se busca que esta persona recapacite en ciertas condiciones que son que muchos sabemos son deplorables son condiciones que el humano no merece sí y sí sí se entiende que sí cometió un error de pronto bueno un delito cometió un delito no se ajustó a los parámetros de la realidad social de una sociedad que una sociedad establece porque no pensarse desde la educación ey ven tú cometiste este delito pensemos qué pasó o sea el sujeto que está ahí algo debió haber fallado muchas veces se dicen no es que muchas personas que están ahí no estuvieron en un colegio no recibieron una educación sí entonces pensémonos la educación desde las problemáticas fuertes porque si queremos hay que pensar también que este sujeto se va a reintegrar en algún momento a la sociedad porque no pensar en una educación para esa reintegración de nueva sociedad a ver si logra adaptarse a unos parámetros que la sociedad ha venido estableciendo entonces exacto pero entonces profe también pensarlo como en todas las líneas si bien todas las líneas tienen sus objetivos pues sería importante no sé si o sea se pueda manejar como una propuesta porque se habla del individuo se habla del profesor de la educación de la biología en general que es lo que a todos nos importa porque no pensarlo desde el conocimiento del profesor desde la entidad cultural desde la parte ambiental que ahorita es un auge bastante grande desde la biodidáctica porque no pensárselo desde las líneas y pues una propuesta también a los compañeros a pensarse que existen otros sujetos y que la educación no solamente es en contextos no convencionales o en el colegio la educación la vemos en todo lado y porque no pensarse un cambio de realidad desde el punto de vista de los sujetos que no pudieron adaptarse a esa sociedad exacto esa es la otra o sea digamos la inocencia de algunos individuos o sea ¿alguien más? Buenas tardes profesores y compañeros mi pregunta va relacionada en cuanto al anteproyecto que digamos nosotros trabajamos en sexto semestre y es a las propuestas de proyecto de práctica que se lleva a cabo en las diferentes líneas de investigación entonces la pregunta va relacionada en si dicha temática quizás no se ajusta a los objetivos de las líneas o del grupo que ya han trabajado pues si bien se hace una contextualización de unos antecedentes y trabajos que ya se han hecho entonces digamos que pueden llegar a rechazar quizás una propuesta que nosotros pasemos a las líneas sino que la pregunta va en relación a eso o sea si más bien las líneas le pueden como sugerir una nueva propuesta en vez de de como decir no rechazar exacto sino más bien como proponerle mira puedes trabajar desde tal ámbito que está relacionado con los objetivos de esta línea entonces era esa pregunta entonces vamos a intentar hay seis preguntas sobre una norma nos va a ayudar con alguna que viene de los objetivos y después abrimos a otras personas yo lo que les quería decir en referencia a la bibliografía es que no sé si sabe la biblioteca acabo de abrir un minisitio en donde están las bases de datos hay bases de datos que han sido adquiridas por la universidad hay un repositorio en donde están no solamente los trabajos de pregrado sino también los de posgrado que han sido autorizados por valga la redundancia por los autores y ahí también encuentran una cuestión que se llama gestores bibliográficos muchachos eso hay que utilizar o sea son gratuitos y es lo que les ayuda a organizar la bibliografía que lo tengan por ahí en papelitos escritos y después no saben que se hizo el papelito hay varios hay como cuatro o cinco gestores bibliográficos eso les sirve para el resto de la vida y yo me tengo que ir a atender el negocio Chévere gracias por la invitación espero que sea fructífera bueno voy a referir a algunas preguntas la de bibliografía efectivamente hay varios medios uno es el que se va a por la norma otro es cada grupo de investigación también tiene estrategias por ejemplo Cascada tiene en la página el departamento tiene su sitio los que están actualmente en sexto yo les envío un documento derivado del proceso de autoevaluación donde están los links de los grupos de los diferentes grupos de investigación y a partir de eso ustedes pueden acceder a los títulos de todas las publicaciones de los grupos de investigación y a partir de esos títulos pues van a la fuente primaria digamos que ese group lab recoge bastante bien esa productividad dentro del proceso de autoevaluación también hemos realizado un acopio de las productividades de los grupos y líneas de investigación pero en última yo creo que está más recogido en en el group lab y también en otros sitios que hay particularmente de de los grupos de investigación dentro de la página del departamento cabe aclarar también que lo que son trabajos de pregrado se puede acceder en el centro de documentación es otra otra fuente Jason González tiene la obra una base de datos donde aparece el director digo por grupos de investigación están los trabajos de grado ya con las prácticas pedagógicas es más difícil más difícil porque son documentos más en gris es más difícil no esa sería una una buena ok respecto a la pregunta que hacía del conocimiento más temprano en los líneas de investigación es una preocupación del proyecto curricular ustedes dicen es que es muy tardío pues sí pues no solamente depende de nosotros y por ejemplo esta manera de conocer los grupos de investigación a través de un conversatorio pues sí es algo muy muy verbal y lo más importante creo yo es ir a las fuentes las publicaciones los encuentros que se realizan todos los grupos de investigación tenemos semilleros el hecho de que no esté reconocido como proyecto financiado no significa que no tenga semilleros nuestro proyecto curricular se identifica precisamente por eso por la formación de investigación y cada grupo pues tiene particularidades en la manera como lo organiza pero todos los grupos tenemos semilleros estrategias pues gracias por la sugerencia de bienvenida a las sugerencias para conocer más tempranamente los grupos de investigación pero también la invitación a través de los eventos el encuentro del departamento que se hace anualmente este año no lo hemos hecho es otra manera de conocer los desarrollos de los grupos de investigación todo lo que las convocatorias que hacemos los grupos de investigación entonces aquí también está pilas con biblioteca perdón con carteleras con la página porque los grupos hacemos convocatorias cátedra ambiental conversatorios etcétera conferencias entonces también como de parte y parte ya más estructural efectivamente compartimos la preocupación de hecho ustedes saben que nosotros estamos haciendo una renovación curricular dentro de la renovación curricular saben ustedes que el próximo plan de estudio tiene 40 créditos de práctica pedagógica lo que vamos a hacer es legitimar lo que estamos haciendo con el tratograma y precisamente una propuesta que tenemos en sexto semestre dentro de la modificación es intensificar como parte de la actividad práctica del eje curricular interacción la interacción de los estudiantes con los grupos de investigación a través de rotación con los digamos ustedes están formulando un anteproyecto de práctica pedagógica donde identifican más o menos tres grupos tres líneas de investigación entonces la intención es interactuar de una manera más interactuar con los grupos de investigación también tenemos la propuesta de que los estudiantes de la eje de interacción interactúen con los grupos de investigación a través de los practicantes de los grupos de investigación si yo estoy interesado en un proyecto en línea trayectos de aconteceres voy a observar clases que hacen compañeros que están en esa línea de investigación digamos que sí efectivamente es un elemento una preocupación de auto evaluación del proyecto curricular si bien es cierto sabemos que una fortaleza del proyecto curricular es la formación en investigación también sabemos que hay que digamos anticipar más esa relación de ustedes con las líneas de investigación respecto a lo que planteaba Nicole pues también lo hemos pensado dentro de la reforma curricular la importancia de realizar prácticas pedagógicas que creemos que sí o sí se deben dar que no pueden ser optativas por ejemplo la práctica pedagógica relacionadas con necesidades con poblaciones con necesidades especiales eso ya es una incorporación que hicimos a la reforma curricular no hemos decidido está la propuesta si hacer en espacios no convencionales no lo hemos decidido está la propuesta pero el de necesidades especiales si ya va a estar incluso aparece con un código aparte y respecto a la inquietud que decían de pronto que si hay un rechazo digamos que eso no no se ha dado en el departamento no hay temor por eso la idea es somos abiertos los grupos de investigación lo asumimos como un proceso formativo sabemos que las propuestas se pueden reformular enriquecer y efectivamente ningún proyecto de práctica pedagógica se desarrolla 100% a como fue proyectado ni siquiera porque eso es con natural a la investigación en los proyectos de investigación tampoco las investigaciones van con un cumplimiento absolutamente de acuerdo con la planificación inicial había una pregunta en la parte de atrás y la profesora Sonia va a llegar una cosita y después con respecto a la sugerencia que hace la estudiante ¿cuál es tu nombre? Nicole resultados de proyectos de facultad que hemos desarrollado algunos profesores como el de práctica pedagógica que lo retomamos hace unos cuatro años que presentamos a nivel de facultad un día de exposición de todas las prácticas docentes de pronto ustedes no estaban no sé si tuvieron la oportunidad de verlo ahí nosotros sistematizamos las prácticas de la facultad y vimos que faltaban muchas prácticas y de eso desarrollamos ideas lo retoma Marco Tulio en el nuevo proyecto y está considerado para digamos la auto evaluación que hacíamos en el sentido de que faltan prácticas en interculturalidad pero como está la línea de los profesores yo creo que ahí también sin embargo tratemos de involucrar lo que dice la sugerencia de la estudiante digamos la interculturalidad que no nos quedó espacio para mostrar pero creo que muchos trabajamos ahí y lo otro educación popular eran escasísimas no me acuerdo bien la cifra si presentaron 160 de la facultad prácticas docentes en exposición de pósteres de un conversatorio todo un día y se colocaron alrededor de la facultad de los cuatro pisos de la facultad de ciencia y tecnología era muy pocos en educación popular entonces el llamado y la discusión que hicimos alrededor de ese proyecto de prácticas docentes era en ese sentido yo creo que si lo hemos tomado en cuenta lo que pasa es que viene todo lo que involucra estar en sitios tomar las prácticas ser uno socialmente identificado como clase digamos marxista ahí está todo un reto la persona que estaba a través de las líneas y precisamente pues debido a ese reconocimiento pues digamos surgieron unos cuestionamientos alrededor de lo que puede ser la integración entre las líneas que me parece interesante lo que decía el profesor Carlos y quería saber si hay más procesos como estos de articulación entre las líneas porque a veces por eso digo que es a modo personal se siente como que el proyecto de uno debería encajar dentro de alguna de las líneas y de que uno debería hacer el proyecto de manera tal de que encaje en las líneas por eso me parece interesante lo que la profe decía cuando dice bueno hay que haber tiene que haber un reconocimiento tanto de lo que hace la línea pero también del trabajo que yo estoy pensando y en ese sentido a veces el trabajo que yo estoy pensando puede recibir aportes de más de una línea porque digamos que el pensamiento se diversifica en pues digamos en esas líneas y los objetivos que uno tiene bien pudieran cumplirse nutriéndose de cada una o sea de cada una de ellas o de varias de ellas entonces mi pregunta es si estos procesos digamos de alianzas entre las líneas o que no sé como el profesor Carlos lo manifestaba ocurre en más en más líneas y si se ha pensado en el hecho de que los proyectos no solo correspondan a una sola línea de investigación como para que no o sea como que no se limite en el pensamiento sino que también pueda pues digamos apoyarse con las otras líneas yo solo puedo contar en una cuestión para seguir pensando o sea ya se ve la necesidad de reconocimiento que hayan varias personas orientando trabajos de grado porque no es solamente ni siquiera pensar sobre nuestros profes de biología se ha dado procesos donde necesitamos escuchar a los profes de artes con biología entonces se busca también como orientación pero lo que yo también quiero decir con eso es que digamos ya empieza a sentirse ese ambiente a generarse esa necesidad pero también debemos pensar en términos administrativos o sea ustedes también como profes a pesar de que a veces nos centramos más que en el contenido la pedagogía y la didáctica nadie de ustedes está excepto de ser de aquí a mañana el rector del colegio ¿cierto? o ser el líder comunitario que tiene que manejar unos proyectos de inversión etcétera etcétera entonces también nos toca formarnos en esa parte administrativa entonces ahí también viene la otra temática es que para nosotros nos queda claro como personas que estamos en el ambiente académico que necesitamos tener ejemplo dos tipos de orientación ahora expliquémosle eso a la parte de horas de los profesores de su plan de trabajo de cómo se les debería reconocer a sus profes ¿no? ejemplo otra cosa y para nadie secreto es el tema de cuando buscan codirecciones en otras universidades porque a veces reconocemos que ciertos campos son mejores de otros especialistas y se les ha dicho yo hago esa explicación en el seminario de investigación lo pueden hacer lo pueden hacer ahora hay que ser claro con esa persona es que no va a recibir dinero porque la universidad no paga ese tipo de servicios o sea suena a favor pero sí me partes a favor lo mismo pasa cuando se hacen sustentaciones ustedes mismos a veces dicen mire tal profesor me gustaría que me escuchara mi trabajo entonces uno le hace la propuesta generalmente su asesor y le dice mira yo estoy dirigiendo este trabajo le gustaría hacer su jurado lo único que estamos ofreciendo como universidad es la carta que sale de la dirección del departamento de biología con la firma que asistió como jurado etcétera pero que ya ejemplo nosotros nos vamos a comprometer que hay que hay pago para dos asesores que hay pago para jurados o sea es más está la necesidad pero también como empieza el exceso de lo administrativo yo me atrevería a decir eso pero yo soy de las personas que también vemos esa necesidad de tendencias de trabajos ni siquiera interdisciplinares sino a veces multidisciplinares o sea con que llegáramos a la multidisciplinaridad eso ya es un éxito porque la interdisciplinaridad tiene que ver con un nuevo campo de conocimiento la multidisciplina es poder dialogar entre varias disciplinas si logramos eso eso ya es avance pero no sé si mi directora o algo tiene una idea más o el profesor que lleva más o desde la complejidad entonces no necesitamos separarnos sino desde la complejidad o sea cómo abarcar eso que tú planteas si desde una mirada compleja entonces uno dice no necesitamos de aquí de aquí de allá sino armar la complejidad las redes de tejido y me parece que sería más viable desde ahí sí y es una necesidad que también ya está colocada entre el profesor o sea también estamos mirando cómo nos abrimos y hacemos otros espacios de articulación yo creo que algo que ha sido bien importante a nivel del departamento de biología a lo largo de estos años como bien lo planteaba el profe Carlos Julio una de las de los de los significados mismos que ha tenido las diferentes renovaciones curriculares del departamento ha sido con esas como con esas miradas ¿no? apostar a esa parte interdisciplinar al diálogo entre las diferentes líneas de investigación administrativamente es un poco complejo porque si bien pues la hora hay que asignar en horas a un maestro específicamente entonces eso no facilita digamos esos deseos porque son los deseos bien interesantes creo que no solo de parte de ustedes como estudiantes sino nosotros también como colectivo de trabajo pero en el momento de poner la hora al profesor pues eso es una realidad ¿no? y eso va a significar unos costos entonces no es fácil sin embargo dentro de la propuesta que se está consolidando para la nueva renovación curricular lo hablábamos acá precisamente con el profe Edgar los nodos que se tienen pensados si buscan esos diálogos entre las diferentes líneas de investigación que pues permitan ese trabajo de abordaje de la enseñanza de la biología mucho más digamos holístico que se complemente de una manera interdisciplinar y transdisciplinar estos son procesos a veces uno quisiera que estos procesos fueran más rápidos pero realmente es complejo pero tengan la plena certeza que el equipo de maestros que estamos en el departamento de biología buscamos esa forma de trabajo colectivo el hecho de tener esta propuesta de proyecto curricular uno se da cuenta que a nivel nacional es único el trabajo que se da a nivel de los ejes el trabajo que se da a nivel de los diferentes ciclos de fundamentación y profundización entonces cuando uno ya está en el ejercicio ya tal como maestro se da cuenta de esa diferenciación que hay de un estudiante al departamento de biología de la universidad pedagógica con relación a otras universidades entonces si bien nos estamos pensando repensando construyendo deconstruyendo continuamente y claro la voz de ustedes es un es un punto muy importante para todos esos cambios que estamos haciendo bueno efectivamente esa pregunta que hace Carolina también la hacemos nosotros porque evidenciamos que la integralidad es mucho más evidente en el ciclo de fundamentación que en el de profundización un elemento de autoevaluación que hemos identificado a partir de la autoevaluación es que es necesario mejorar la integralidad de la articulación a nivel del ciclo de profundización entonces desde el punto de vista de mi ratito pues es muy complicado el asunto de costos lo que tiene que ver con la propuesta la pregunta que tú haces sin embargo como dice la profesora Diana ya hay elementos de reforma curricular que van a sellar que van a sellar y de todas formas no es que a nosotros nos corresponde ese nuevo plan de estudios pero no en esa transición también podemos aprovechar entonces ¿cuál es la idea? la idea es identificar elementos de integración curricular en el ciclo de profundización actualmente lo estamos abordando el ciclo de profundización desde los énfasis y desde los espacios obligatorios así como la práctica de pedagogía 1 y 2 en el nuevo proyecto curricular en la reforma lo que planteamos es la configuración de unos nodos que integren saberes y desarrollos de grupos y líneas de investigación a través de tres dimensiones la dimensión la dimensión del conocimiento la dimensión del sujeto y la dimensión de la sociedad es decir identificar y construir problemáticas que nos convoquen a las diferentes líneas de investigación y realizar al interior de esas problemáticas relacionándolas trabajo de grado prácticas pedagógicas y por supuesto los espacios en los cuales discutimos digamos que por ejemplo una una temática que puede convocar de una manera integral que tiene que ver por ejemplo con la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria la podemos abordar diferentes grupos de investigación tenemos que decir frente a una problemática sentida que es la seguridad alimentaria digamos que no es que estemos sacando el cuerpo a la discusión no aceptamos que efectivamente es un elemento por mejorar y está esa propuesta lo otro si realmente es inviable desde el punto de vista económico para la universidad y sabemos por las premuras que estamos atravesando pues tener dos directores dos horas para un solo estudiante pues es muy complicado pero si en la perspectiva de la sinergia de grupos de investigación que desde perspectivas epistemológicas ideológicas no necesariamente iguales que ya ustedes han visualizado que tenemos diferentes perspectivas pero a todos nos convoca lo mismo nos convoca es que como aportarle a este país a través de la formación de profesores como responder a problemáticas que tienen que ver con lo vivo con la vida la violencia muchísimo que usted ya hemos abordado en las diferentes asignaturas como abordar de una manera integrada entonces esa es la apuesta no para terminar sino para subrayar en este momento y pues no solo hablando del posible plan curricular que habla el profesor Edgar pues yo creo que en este momento lo que se estila y que yo no lo veo mal es que el estudiante VAE se acerque a la línea de investigación y con unos presupuestos metodológicos impuestos por la línea donde él está pide una asesoría yo creo que nadie se le niega una asesoría siempre y cuando uno tenga el tiempo pues uno tiene una serie de responsabilidades pero a la oficina del profesor Edgar a la oficina de la profesora Carolina la mía de la profesora Edgar llegan personas diciendo venga usted me puede ayudar me puede claro no hay ningún problema si tengo el tiempo otra cosa es lo que dicen los profesores en términos administrativos es imposible es imposible que a dos profesores lo den una misma un mismo trabajo de grado porque se infla el centro de costos del departamento y es insostenible si quieres déjala y miramos si porque la idea se hace no ser porque va de esta zona de ir a clase pero si quieres déjala y miramos si después podemos también abordarla Ana que pensaba en esa importancia de que pueden los semilleros que digamos que no desconocen mucho las dinámicas de cada línea pero cada línea tiene cosas muy interesantes que pueden abordar y nutrir digamos esos trabajos y que le podemos hacer un capie al tema económico ¿no? o sea pues buscar dejando que sean los momentos en que sea de encuentro entre las diferentes profes para que se puedan dar aportes a un trabajo o sea también no significa que porque lo coloca el profe el profe Francisco no que porque no tengamos horas no se pueden hacer ciertos ejercicios existe orientación a seminario de investigación de personas que han pasado por dos o tres líneas preguntando cosas entonces ¿sí? 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 concreto este lunes va a ser el evento de prácticas de dos a cuatro en el pasillo de biología es un evento que se mantiene siempre desde la práctica pedagógica está el encuentro de enseñanza de la biología que sea generalmente para el autor pero digamos permanentemente en el caso del grupo conocimiento profesional de ciencias todos los miércoles de siete a nueve a siete a diez de la mañana nos encontramos en el aula ocho de la calle cincuenta y siete entonces carrera novena número cincuenta y siete cuarenta y uno último piso todos y todas están invitados no es que tengan que estar siempre pero no bueno quiero mirar que lo que están haciendo allá miran que lo que hacemos en la práctica de sus días entonces es un espacio puntual además de eso está el seminario de práctica pedagógica que es los lunes cada quince días en los cuales ustedes también pueden conocer esos desarrollos de los de todos los grupos de investigación además uno que lamentablemente poco se aprovecha un poco porque hay como un cruce de horario que no siempre es la sustentación de trabajos de grado es lamentable que los trabajos de grado casi siempre los que van son el parche pero también si hombre ir explotar es un prolífico se hacen las invitaciones eso como digamos algo muy puntual en mi caso de 8 a 10 estamos trabajando en el caso del grupo enseñanza la biología y diversidad cultural los lunes de 4 a 6 de la tarde en el semillero los jueves de 4 a 6 en la distritalia el hecho de concebir como estudiantes el espacio de las líneas como también un espacio dinámico siento yo que digamos que como estudiantes podríamos llegar a aportar también a la dinámica que tenga cada línea es decir no creo que las líneas se conciban como eso que es impermeable que ya pues no no se mueve sino que creo que los semilleros precisamente son son cosas que si uno siembra 10 semillitas no todas van a salir igual al mismo tiempo entonces creo que va a estar oxidando mucho esas mismas dinámicas que se puedan dar al interior del cáliz solo en relación al comentario del compañero es que todos debemos de cuidar de los procesos éticos de la investigación por eso es que este espacio es para líneas de investigación a que me refiero con esos procesos éticos como tu dices las líneas no son espacios herméticos sellados pero digamos que si existen transiciones entre las líneas y nosotros no leemos eso como algo negativo sino como la búsqueda de los sujetos por ubicarse donde puede estar mejor ¿cierto? entre eso que yo refuerzo eso en el seminario de investigación y ya me han escuchado los estudiantes es que se leen los créditos donde usted hace sus cosas si su trabajo viene en práctica uno y dos puede decir hice esta práctica en el contexto de la línea tal y tal o sea hay que reconocer que un esfuerzo de esa línea de esos profesores de usted con ese trabajo ya pasan otro tipo de trabajo entonces pues será la otra pero eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo con los procesos no somos herméticos porque entonces herméticos serían no ya desde que llegó el primer semestre estaba con nosotros conviviendo y se perfila en eso no la línea el departamento hace muchos ejercicios para que ustedes de una u otra forma conozcan la diversidad de trabajo pero también nos corresponde a todos los temas éticos lo mismo ustedes saben de que su investigación es algo propio y no significa que existan temas de plagio etcétera porque eso se ve en los procesos investigativos es como es parte de la idea reforzando el tema de lo hermético de las líneas la profesora Diana si una información como para todos de interés para que vayan proyectando esos andares en cuanto a su formación profesional es importante que ustedes sepan que el departamento de biología si la vida lo permite a partir del 2019 abre como tal su maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología entonces para que vean que si bien cuando nosotros hablamos de todos esos trabajos que dan las líneas todo esto se tiene en cuenta y de ahí que se abre ese campo también de profesionalización para nuestros egresados y estudiantes de otras universidades que estén interesados pues en hacer esta maestría es importante que ustedes comiencen a indagarla a conocerla y a proyectar pues esa parte de sus estudios postgraduales bueno pues agradecerle su participación en este espacio a los profesores por haber venido y ser muy concretos en la información que le brindaron a los estudiantes y pues como punto central que trabajamos aquí es que las diferentes líneas vemos la necesidad digamos de articular no solo lo que se ha venido trabajando en ellas sino las propuestas que ustedes nos traen digamos para también incorporarlas vemos la necesidad también que en la enseñanza de la biología hay diferentes problemáticas que se pueden articular con otras líneas pero digamos que también la especificidad de las líneas brinda digamos a ese conocimiento entonces vemos digamos la necesidad de pensarse la formación del profesor la transposición didáctica un carácter ambiental de reconocerse digamos al profesor y de darle cabía digamos también no solo a interpretar sino a la formación como tal que se le está dando al sujeto en la universidad y también digamos de integrar el sujeto mismo que se reconoce parte de un proceso y que pueda aportar digamos a otros procesos también vemos digamos la necesidad de articular las diferentes comunidades en la construcción del conocimiento no solo desde la perspectiva de los estudiantes sino también en espacios no convencionales y ya también digamos la importancia de pues de la conservación que ha venido trabajando digamos el profe Pacho y el reconocimiento de diferentes contextos Bueno por otro lado pues tampoco cerrarnos a que el conocimiento del profesor es netamente disciplinario sino también que se retroalimenta desde nuestras prácticas y desde nuestra experiencia misma también pues nosotros nos debemos pensar la enseñanza teniendo en cuenta unas dinámicas de los contextos donde vamos a realizar nuestras prácticas y nuestros trabajos de grado pues que nos permitan diseñar estrategias que permitan pensarse de otra manera la biología no solamente desde lo netamente disciplinar sino que tenga también una relación con los contextos Bueno este evento se fue a realizar que hace al compromiso de los estudiantes del seminario de investigación unos asumieron el rol de maestro de ceremonia muchas gracias otros asumieron el rol hasta del detalle de ofrecer una aromática buscar el lugar buscar el contacto de grabación entonces fue un trabajo que yo celebro por parte del grupo de los estudiantes Muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias Gracias.